Rectifico lo que dije sobre Reyes, aquí lo vemos en el centro del campo junto con Herrera, el que entró que es Lucas Maya, Lucas Jaques, es el que se instala en la central junto con Segovia y Bularte, aquí la modificación querido... ¿sí? ¿sí se hace no la de Vigón? ¿Vlady? Sí, mi estimado ruso y el que sale Sebastián Córdoba y te digo algo, a la gente no lo despidió precisamente con aplausos. ¿Se escuchó? Sí, sí, sí.